Música Caiteo a mi muñequita De todas las más bonitas A mi corazón ha flechado Desde el día que te conocí Tu boquita y tu sonrisa Se me antojan todo el día De ti estoy enamorado Y esta vez te lo voy a decir Con palabras sencillas Yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquita Y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte Y que te sueño a cada instante Y que me haces muy feliz Música No te ofrezco las estrellas Ni mucho menos riquezas Solo un corazón verdadero Y esta vez te lo voy a decir Con palabras sencillas Yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquita Y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte Y que te sueño a cada instante Y que me haces muy feliz Y que me haces muy feliz Y que te ama Y que me heces muy feliz Y que sea